En esta última entrega del especial Las señas del hambre abordamos la mirada de las autoridades frente a la situación de la población sorda en Medellín. ¿Qué deben hacer en medio de la pandemia? ¿Cómo serán incluidos en la sociedad? ¿Y cuáles son los proyectos que vendrán para ellos? Aquí les contamos. En medio de la pandemia que azota al mundo, la población sorda evidenció que vive en la incomunicación. Nosotras las personas sordas necesitamos ser incluidos, necesitamos saber qué es lo que está pasando con el coronavirus. No hay comunicación con la alcaldía y no sé cómo son los medios de comunicación con ellos, entonces es mejor buscar otro intérprete. Coinciden en que no solo se sienten aislados por culpa del coronavirus, desde hace muchos años cargan con el peso de no ser escuchados. Pero entonces, ¿qué pasa con las personas sordas que están viviendo violencia intrafamiliar? ¿Qué pasa? Por ejemplo, si él me pega a mí, yo como aviso a las autoridades, no sé cuál es el proceso a seguir. Es que aunque exista toda la normativa y aunque la rama judicial tenga todo un bloque constitucional, hay un alto porcentaje de insensibilidad. ¿Qué es lo que no hay? Voluntad. Voluntad de quienes dirigen las instituciones. No hay intérpretes en las casas de justicia, comisarías de familia, inspecciones de policía, bancos, cajas de compensación, hospitales, clínicas. Y aunque el nuevo fiscal general de la nación, Francisco Barbosa, ha dicho que hará todos los ajustes para que haya inclusión, falta mucho. Desde 1994, John Gutiérrez ha sido el único perito intérprete jurídico en todo el país. La Fiscalía General de la Nación no escatima esfuerzos en mandar a John Gutiérrez a la Guajira, a la Amazonas, a Arauca o al Chocó, si hay un caso con personas sordas. Pero solo la fiscalía. Y eso justamente es lo que ellos reclaman. Llama al 123 y perdón. ¿Yo cómo llamo al 123? ¿Cómo me comunico? La Secretaría de Inclusión Social en Medellín, desde la Unidad de Discapacidad, ha intentado caracterizar a la población, pero las cifras que tienen son inexactas. Estamos cortos, la verdad, como administración, porque en nuestros registros hay 2.400 personas con esta discapacidad auditiva. Entonces somos conscientes que es un reto muy grande para esta administración. Es por eso que su compromiso es llegar hasta los territorios, a buscarlos para incluirlos. Y obviamente oportunidades laborales. Tenemos que quitar esa barrera para que las personas con discapacidad auditiva puedan tener un ritmo de vida como lo tenemos cualquiera. El reto de la actual administración es sacarlos del aislamiento para que su voz por fin se escuche. Ojalá no sean palabras necias y... La Secretaría de Inclusión Social en Medellín